Hermanos jamoteros, ¿cómo están? Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas, ya que a los 8500 daremos otro jersey retro, y a los 10.000 un jersey marca Umbro. Dale like a los videos y comenta para participar. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! El equipo de la Franja recibió a los Dieblos Rojos del Toluca el día viernes. Los camoteros abrieron al marcador con este gol desde fuera del área por parte del mediocampista Fernando Navarro. Posteriormente, al agregado, el equipo visitante ponía el empate en el marcador. Sanzores halló una clara de gol sin portero que hubiese sido el gol del Gane. Nada para nadie, Yedora terminó con un empate a un gol, y la Franja suma su primer punto del torneo. Al final del encuentro, Carvajal comentó lo siguiente en conferencia de prensa. Lo importante es empezar a sumar. Por momentos, tuvimos oportunidades de gol. La sensación no es del todo buena. Arrancar con un punto no es tan malo. Por otro lado, las enfrancadas, el día jueves, recibieron al equipo de Chivas Femenil, en donde, de igual manera, se terminó con un empate a un gol. La avanzadora por parte de las enfrancadas fue Aisha Solorzano con este golazo desde fuera del área, y se pone un punto de igualar a Majo López como la máxima goleadora. El jugador brasileño, Vinícius Cortés, es nuevo jugador del Club Puebla Sub-23, equipo que dirige Fernanda Liceguieta. Diversos medios mencionan que es una joya del fútbol brasileño, y estaría en categorías inferiores para su proceso, y posteriormente subirlo a Primera División. La Franja, visita el día de mañana al equipo de Santos, en punto de las 9 de la noche, a través de VIX. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros.